Bueno Eloy, es que una semana más Miriam nos sorprenderá con esos combinados estupendos que nos hace y que nos llega. Eloy, como siempre, de la localidad vecina de Jerez, concretamente desde la calle Velázquez número 20 en Jerez de la Frontera, con un teléfono de contacto del 648-49 que ya aparecerá en pantalla. Y Eloy, es que cada día son muchos los visitantes desde cualquier rincón de la provincia de Cádiz que se llegan hasta tu establecimiento para disfrutar in situ, en directo y en vivo de la combinación de estos combinados. Pues sí, efectivamente viene gente desde la provincia y fuera de la provincia, porque viene gente ahora mismo en este momento de toda España. Algunos del extranjero inclusive que están veraneando por la zona nuestra y aprovechan para visitar el museo, el museo del ron. El museo del ron. ¿Y hoy lo que nos traes preparado, que estamos ya deseando ver esos dos cócteles? Pues como cada semana traigo un par de cócteles, en esta ocasión traigo dos cócteles internacionales de los más famosos. Señores, vamos a empezar ya, vamos a meter mano a la obra, Eloy. Bueno, hoy voy a salir un poquito de lo que te traigo normalmente. Voy a trabajar un poquito ya, digamos, con la cautelería clásica, que no es lo mío. Lo mío es la cautelería, como sabéis, caribeña. Pero vamos, también se da el caso de que hay clientes que les gusta tomar un trago clásico. Hoy traigo uno de mis preferidos, el que yo suelo tomar diariamente, el Negroni convertido en americano, o americano convertido en Negroni. Ahora explicaré lo que es y voy a contar un poquito la historia del Negroni. Muy bien, adelante. Este cóctel se puede elaborar de distintas maneras, incluso hay profesionales que lo hacen en vaso mezclador, otros lo hacen en costelera, incluso se puede hacer directamente en el vaso. Nosotros hoy, por cambiar un poco, lo vamos a hacer en el vaso mezclador. Se utiliza siempre un vaso old fashion o vaso porto o bajo, y vamos a utilizar el vaso mezclador con hielo. Nosotros, mientras tanto, vamos a refrescar un poco los vasos para que cuando se añada el líquido de alimento no se caliente el cóctel, aunque le vamos a añadir también hielo. Bueno, pues vamos a echar bastante hielo en el vaso mezclador. El vaso mezclador es un vaso grande, suele tener un litro de capacidad. Uy, hemos cambiado de la coctelera. Sí, hoy vamos a trabajar de distinta manera. Muy bien. Este corte se compone de tres elementos. Va a llevar campari, que es un bitter, es un aperitivo bitter, es un amargo italiano, es muy famoso, y va a llevar la misma cantidad de todos los elementos. Vamos a echar, vamos a hacer, y voy a hacer un poquito más, porque tal vez me tome yo un treguito hoy yo de este, porque es el de lo que me gusta. Bueno, y a las chicas, ¿no? Tatiana, la bebé, a hoy le vamos a dar un toque también para que... Porque tampoco puedo tomar mucho. Luego llevaría martini o vermouth rojo, italiano, llevaría la misma cantidad. Y luego llevaría, en este caso ya esto se llamaría americano. Bueno, se enfriaría, se serviría y se le añadiría un poquito de soda. Sería americano. Ese es un cóctel bastante antiguo. Pero, en el año 1931, en Florencia, había un conde, conde Negroni, llegaba a un bar muy conocido y tomaba el americano con un chorrito de ginebra. Él añadía siempre un chorrito de ginebra. Entonces, el barman que le servía se dio cuenta de que esa bebida tenía, los clientes que estaban alrededor lo pedían. Entonces, bueno, ¿cómo le ponemos? Y le puso el nombre de Negroni por el nombre del conde. El conde Negroni se convirtió en Negroni. El Negroni simplemente es esto, pero le añadiríamos la misma cantidad de ginebra. Ese es el famoso Negroni. Se enfriaría y se serviría en copa de cóctel, colado. Pero, a mí me gusta con un toque de soda. Por eso yo digo que vamos a hacer un Negroni americano, americano Negroni, porque va a llevar ginebra. Ah, muy bien. Con un poco de soda, que es la diferencia. ¿Qué de cosas aprendemos, Miriam, con Eloy? Aquí ya tenemos unos expertos en ron. Eso sí. Yo no le echo tanta ginebra. Suelo quitarle un poco de ginebra. Siempre le echo menos cantidad. El auténtico llevaría todo por igual. Le vamos a dar un poco de... Muy bien, ¿eh? De soda, por eso lo vamos a dejar un poquito corto, ¿eh? También tiene muy buen color. Le vamos a poner de decoración un poquito de naranja, que le va perfectamente. ¿Unos olores? ¿Un color? ¿Siempre? El color es muy bonito porque el Campari es rojo-rojo, ¿eh? Y le vamos a dar un poquito de soda. Lo vamos a alargar un poco. Así, señores, cualquiera presenta un programa. Aquí en la orilla. Este cóctel, yo digo que es muy famoso internacionalmente. Yo cuando trabajaba en los cruceros por el Caribe, podía hacer una cantidad tremenda a la hora antes de comer. Esto se consume bastante. Vamos, hasta yo mismo lo consumo. Es un poco amargo, pero es ideal antes de comer. Pues, señores, como siempre, por este estupendo verano 2007 aquí, en Desde la Orilla. El siguiente es un cóctel que también tiene una historia. Este nació en París. En el año 1924, parece ser, en un bar que se llamaba Harry New York Bar. Estaba muy cerca de la embajada americana, en París. Y solía parar un cliente todas las noches y tomaba una mezcla que llevaba... ...cuantró, aunque nosotros no lo vamos a hacer así, coñac y jugo de limón. Muy bien. Él lo pedía al barman todos los días, pero se tomaba 7, 8, 9, 10, una cantidad tremenda. ¿Qué ocurría? Que cuando llegaba un momento determinado, el hombre estaba ya listo de papeles... ...y tenían que avisar a la embajada y venía un soldado con un SIDECAR, una moto con un SIDECAR... ...lo cogían, lo metían en la caja del SIDECAR y se lo llevaban. El barman le puso SIDECAR al cóctel. Vamos a echar bastante hielo en la cóctelera. Y vamos a explicar lo que lleva, en qué consiste este cóctel. El SIDECAR lleva brandy, en Francia, lógicamente le echarán coñac. Nosotros, como estamos aquí en la zona nuestra, de Jerez del Sherry, le echamos brandy. Le echaríamos la misma cantidad de todos los ingredientes. Brandy, bueno, mira, ahora mismo en este caso llevaría coñac, llevaría cuantró. En este caso yo no le he echado coñac, le hemos echado brandy y llevaría cuantró. Tampoco le vamos a echar cuantró, vamos a utilizar una bebida caribeña, el curazao. El curazao. El curazao, que es una bebida también hecha de naranja, porque el cuantró es una bebida hecha de naranja y esto también. Entonces vamos a transformarlo un poco, pero que el sabor va a ser bastante parecido. Llevaría la misma cantidad que de brandy. Y luego llevaría jugo de limón recién exprimido. La misma cantidad. Y que recordamos le hemos echado brandy y curazao. Muy bien. Y un chorre de distrito de limón. Limón recién exprimido. Es natural, es importante. Ya tenemos enfriado y movido, le hemos dado el toque maestro. Vamos a vaciar el hielo. Que a mí también me gusta. Y el excedente de agua, a ver cómo queda el agua en el... Sí. Eso no conviene que esté en el cóctel. Y ahora lo servimos. En este caso, el auténtico SIDECAR ya sería simplemente esto que estoy haciendo ahora mismo. ¿Ves? Y se le echaría una cereza. Cereza, algunos barman le echan una cortecita de limón. Pero el auténtico ya le daría una corteza. Yo no. A ver lo que nos sorprende el hoy. El hoy le va a dar su toque personal. Yo como dije antes... Vamos a echarle... Es que se me ha olvidado la cuchara, ¿no? Bueno. Es que no tengo aquí hoy... Vamos a echarle un poquito de hielo picado por arriba. Es que... Ay, está estupendo. Le va a dar mucho más frescor. Yo creo que en nuestra zona nos lo va a agradecer bastante. Lo vamos a alargar un poco, porque el hielo, lógicamente, va a quitar agresividad a los alcoholes y al limón. Y le vamos a poner de decoración unas espirales de piel de limón. Ah, qué bien. Qué bueno. Sí. Es que esto me sale ahí. Es que aparte del sabor y del color, la decoración y como lo deja él, que lo pones todo siempre al mínimo detalle. Y si lo que te tomas, además, está entrado ya por la vista, imagínate, ¿no? Ya puede ser hasta feo. Que te lo vas a tomar igualmente. Que te lo va a tomar. Que no es nuestro caso. Claro, y en este caso eso no ocurre tampoco. Este sería el sidecar hecho de nuestra manera, pero que yo creo que está tan rico. Y además, pero lo has modificado, es decir, es totalmente original tuyo, porque ha ido modificando algunos ingredientes. He modificado algunos ingredientes, pero la base viene a ser lo mismo. Pero lo has personalizado. Lo he personalizado, eso es lo que me gusta. Lo he convertido en un sidecar un poquito caribeño. Sí, sí, sí. Pues vamos a disfrutarlo. Lo podéis tomar así o si quieres le ponemos unos sorbetitos. Claro, sí. De mosquera ahí. Ya eso lo toméis a gusto. Pues lo vamos a hacer nuevamente. Sidecar. Sidecar, hoy en el Museo del RON. Qué lujo, señores, empezar cada programa de esa manera, brindando por cada uno de los fieles telespectadores. Emilia, que nos quedan actuaciones, que nos quedan un montón de cosas. Y a Eloy García Vergara le vamos a agradecer siempre, como cada martes, la presencia en el programa Desde la Orilla, por ofreciernos la posibilidad de probar y degustar los rones y los combinados más importantes del Museo del RON. Muchas gracias, un aplauso para Eloy. Gracias a vosotros. Y llegamos ahora, en unos minutos, aquí, desde la orilla.